hablamos de una investigación unos científicos aseguran haber inventado una pastilla para no tener que ir al gimnasio la pastilla que de momento sólo ha sido probada en roedores podría ser una solución para el envejecimiento para pacientes por ejemplo que tienen atrofia muscular insuficiencias cardíacas enfermedades neurodegenerativas que no pueden hacer deporte activo y que de alguna forma les permitiría mantener más o menos un estado físico dentro de la normalidad o dentro de la funcionalidad entiendo que consigue en el efecto químico del deporte exacto con las endorfinas exacto los compuestos digeribles descubiertos parecen imitar los efectos similares en nuestro organismo de cuando hacemos deporte lo que podría pues esto ahorrar en un futuro 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 a los humanos tener que ir al gimnasio por ejemplo pero nunca nunca va a ser lo mismo porque además de las endorfinas que generas por levantar el hierro por correr o lo que sea creo que hay una parte de superarte cada día que vas viendo que eso no lo logras claro o sea que hay una parte de la química que consigues que es por el hecho de verte cada día haciendo lo mejor tener un objetivo claro eso se elimina de tu esfuerzo claro entonces puedes sí pues te pueden generar te pueden meter endorfinas pero no creo que puedan imitar exactamente el proceso de o sea el efecto que es hacer deporte si te interesa el compuesto se llama SLUPP332 que es un nombre comercial que es de puta madre de papá rapidísimo para entenderlo tú te la tomarías yo no yo no yo creo primero primero estamos en un en un momento muy iniciar y esto para que pase a la fase ya comercial a saber si llega y a mí hay cosas que de momento no no me acaban de convencer una evidentemente es lo que tú dices la psicológica hay un tema que yo creo que es muy importante que es forzarnos a tener cierta disciplina si nos lo dan todo hecho y al final somos una especie de seres totalmente inanimados a lo que al que nos van enchufando cosas que es lo que puede ser un futuro distópico o no en el que la persona se levanta está todo el día sentada en un sitio le enchufan el suelo para comer le enchufan cosas para mantener un buen físico es matrix esto no es una vida bueno una vida que a saber porque si hablamos después de neural link de los chips mentales que ya existen el futuro a años vista puede ser así no primero creo que es muy interesante tener un concepto de disciplina y de forzarte a hacer cosas que a veces no te apetezca como es deporte que a mí me encanta pero a veces me da mucha pereza y te pasará lo mismo seguro algún día me da palo pero ningún día de mi vida me ha arrepentido claro tema psicológico luego hay un tema mecánico que no acabo de comprender cómo puede funcionar porque al final una parte de cómo funciona la musculación y eso es una rotura de fibras que no deja de ser algo puramente mecánico no para que esto suceda tiene que haber una serie de fuerzas que vayan a en direcciones contrarias que se aparta esa fibra muscular y al rehacerse cuando hay un crecimiento que yo no sé esto como lo harían solo con una pastilla no pero puedes llegar a entrenar bastante con el cerebro creo que puedes llegar a estimular mucho más de lo que nos pensamos el músculo con el cerebro solo estuve viendo el otro día una charla al respecto y flipe solo con como comentar si eso también curaban el cáncer con el pensamiento a ver si supongo que hay una parte muy importante mental no la conexión mente músculo siempre no es verdad cuando lo haces centrándote si no hay que incluso la idea de fallo muscular seguramente una parte muy importante de cómo percibimos el fallo muscular es nuestro cerebro porque seguro que si estamos en una situación de vida o muerte podríamos hacer 20 repeticiones de muerte imagínate que te dan 50 pavos por cada rep extra que harías más haríamos más seguro pero aún así hay una parte física que es es impepinable llegará a ese fallo sea a las 12 repes o a las 20 va a llegar es imposible por ejemplo yo que sé muscular un pectoral si no hay un ejercicio de empuje en algún momento por mucho que la mente la mente sea importante no a mí me falla eso pero bueno no sé si al final hubiera unas pastillas papa que hacen magia vale que tú te las tomas y te dan músculos y te dan vamos a decir ciertas capacidades físicas incluso como si estuvieras machacándote tú te la tomarías o no porque ya sé que el deporte no no deporte no ha sido lo mío no leo intenta le convencer de que haga deporte a mis padres les he convencido a mi madre mi padre era ya más deportista y el tema es que hasta que no lo hagas no te vas a dar cuenta de lo burro que has sido de no haberlo hecho antes pero porque te vas a sentir tan bien no no y al final tienes que darle la chance de decir venga te hago caso cállate ya un mes te hago caso y y es que te vas a notar más fuerte que te vas a encontrar con más energía te vas a ver en el espejo es decir yo quiero que no verte cachas a ver si es imposible ya quiero verte cachas no es imposible llega un momento que el cuerpo humano ya cuando tiros quiero verte cachas y vendiendo bitcoin papa puedo ver tener este sueño cumplido o no no te limites papá georgio papá hazte un canal de youtube de fitness bitcoin emprendedor no no papá georgio no no fit a los no sé qué edad tienes fit after sixty sí y lo revienta yo me suscribo sería el canal papa fit georgio sí papa fit georgio hd 360 y luego una barra que pondría emprendedor guión mentor asesorías que te parece el canal papa te gusta no pues no me gustaría y aquí las pensiones me darán igual porque lo reventará yo de joven sí que había hecho jugaba fútbol pero yo empecé a trabajar con 15 años bueno ya trabajaba un montón de horas a ver si se viene con esto por música de la guerra civil no es verdad porque tú no has vivido antes empezaba a trabajar muy joven sí con 15 años y por la noche me iba a estudiar y no estaba llego de leches para irme al gimnasio que había fui al gimnasio imagínate tú yo tendría 14 años 15 las pesas se había una barra hecha de madera ya y las pesas las hacían dos que iban conmigo de cemento si no había ducha bueno y el más como yo era el más joven me mandaban a un kiosco que había en el paseo hay que comprar sifón sifón era un tipo que era era un agua con un gas no y cuando te habías enjabonado cogías el sifón y te regaban y te iba regando y gracias pero era para alucinar en esa época ibas puteado pero ahora que estás mira si a ver que está contando una historia de hace 136 años y lleva 14 que vive de puta madre que no soy tutancamón hostia pero que no he sido nunca demasiadas demasiadas abuelitas no quieres no quieres ser la sensación un momento stop un momento a ver tema micro porque me preocupa porque un poco más y mi padre mira hace una cosa para vente a casa vete a casa y grabamos desde ahí porque que no se oye hombre porque cada vez te vas alejando más del micro papito de mi corazón bueno sí a ver intenta enfocar un poquito más esa esa carusa muestra un momento la cara esa cámara tuya y hace una sonrisa de esas sonrisas impresionantes tuya corazones míos hola que ahora viniera por ejemplo una woman y tú no hay juanita y tú quieres cómo hacer la seducción tú que le dirías la primera entrada cuál es muy complicado a primera vista primera vista no sé hola qué tal cómo estás es buena esta pregunta es una pregunta normal muy buena claro antes se decía estudias o trabajas ahora no ahora ni trabaja ni estoy en casa ahora tendrías que decir si tienes y todo tú tienes y todo